Música 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 ¡Oh! No jamás tú Lo que te he pensado ¡Ay, ay, ay, ay! Cuando me levantara Me sentiste sin castigo Cuando me fui vueltada ¡Ay, ay, ay! Que te cuentes para avanzar Con tu luz ya lo sé ¡Y cada tiempo va a pedirle! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!